Y cuantos a los hinchas de ríos, hay un chico de ríos menor Y los hinchas de boca, cantando fuerte Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Y yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y el grito de la chica virgen, a ver Y el grito de la chica virgen Y el grito de la chica virgen, a ver Y el grito de la chica virgen, a ver Y el grito de la chica virgen, a ver Y el grito de la chica virgen, a ver Y el grito de la chica virgen, a ver Y el grito de la chica virgen, a ver Y el grito de la chica virgen, a ver Y 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 la chica virgen, a ver